Bailen Huichol Bailen Huichol Ahora todos ya bailan en Huichol Momeo en la pompa chi Momeo en la pompa cha Momeo en la pompa chi Ochi se baila en Huichol Momeo en la pierna chi Momeo en la pierna cha Momeo en la pierna chi Ochi se baila en Huichol En Huichol En Huichol En Huichol En Huichol Bailen Huichol Bailen Huichol Ahora todos ya bailan en Huichol Comen todos sus parejas porque vamos a gozar Este baile de la sierra que te vamos a enseñar Mando un paso pa' delante y otro paso pa' atrás Viendo todos hace mucho y vamos todos a bailar En huichol, en huichol, en huichol, en huichol Baila en huichol, baila en huichol Ahora todos se bailan en huichol Ahora si brujito, enseñales a mi gente como se baila en huichol Moviendo las emuches Claro que si, se los voy a enseñar como se bailan las muchachas Moviendo las emuches, si muchachas preciosas Hay que bailar sabroso Así se baila en las sierras como lo bailo yo En las sierras de Jalisco y Nayarit Y a ver todos Baila en huichol, baila en huichol Baila en huichol, baila en huichol, baila en huichol Ahora todos se bailan en huichol Moviendo la pompa aquí, moviendo la pompa cha Moviendo la pompa aquí, así se baila en huichol Moveno la pierna así, moveno la pierna cha, moviendo la pierna así Así se baila en guichón, en guichón, en guichón, en guichón Baila en guichón, baila en guichón, ahora todos se bailan en guichón Ay, caray, ya me cansé, es que estos tocan a madres